Ahí viene la chola caberona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caberona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caberona Ahí viene la chola caberona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caberona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caberona Ahí viene la chola caberona Ahí viene la negra esta negra está buenona mira cómo se menea al copa de la tambora Ay caberona yo te quiero ver gozando esta rumba buena que para ti vengo cantando Ay caberona pa' aquí Ay caberona pa' allá yo te quiero ver bailar al copa de la tambora Ay caberona oye que ahí viene mi chola mira cómo se menea Mira cómo se menea cuando baila mi rumbona Ay caberona Ay caberona Ay caberona Esta negra está buenona Caderona Caderona pa' aquí Caderona Ay caberona pa' allá Caderona Caderona You ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!